El presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional a pie para cruzarse hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde acudió al cuarto y último informe del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea como titular de la Corte. A su llegada, el mandatario fue recibido por las magistradas Margarita Ríos Farhan y Yasmín Esquivel, a quienes propuso para llegar a ese cargo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, cerró este jueves su mandato presumiendo de haber conseguido acabar con la corrupción y el nepotismo en las instituciones del país, así como de haber implementado la igualdad de género. Hoy, al cierre de mi gestión, tenemos un servicio profesional de carrera judicial alejado del nepotismo y del tráfico de influencias, el mayor número de mujeres juzgadoras designadas en la historia del Poder Judicial, políticas públicas premiadas nacional e internacionalmente y un servicio de defensoría pública revolucionario, cuya labor impacta todos los días a nivel estructural en nuestro sistema de justicia. Lo consiguió, dijo, mediante la imposición de sanciones ejemplares este año a 17 funcionarios y también la prevención mediante un sistema de denuncias y control de patrimonio de los servidores públicos. Asimismo, enfatizó que también ha conseguido acabar con el nepotismo, haciendo del mérito el único mecanismo de ascenso en el Poder Judicial y siempre bajo una perspectiva de igualdad. Durante su informe final, el presidente de la Suprema Corte reiteró que su prioridad han sido las causas de los pobres y los oprimidos, pues no puede haber una sociedad justa si quienes la conforman no tienen igualdad de derechos. En este aspecto, destacó las labores realizadas por la Defensoría del Pueblo en materia de acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidios y personas en movilidad o sujetas a protección internacional, así como la liberación a presos encarcelados de forma injusta. Saldívar Lelo de la Rea dijo irse con la satisfacción del deber cumplido y remarcó que la justicia social es la deuda pendiente que tenemos con nuestro país. Entregamos un Poder Judicial renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano, que responde con resultados, que rinde cuentas con datos duros, que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos y no con palabras, con sentencias y no con discursos. Sobre todo y ante todo, entregamos una justicia comprometida con los derechos de las personas más vulnerables de México, porque todo el poder público dimana del pueblo y es para beneficio de este. Noticias TVT.